En esta noche, la palabra adoración significa uno que ama en extremo, o sea es un amor grande, eso es lo que significa un gran amor Y yo he descubierto, gloria a Dios y lo siento, aleluya, que cuando uno ama, aleluya, uno está dispuesto a cualquier cosa cuando uno ama Por eso el Señor le preguntó a Pedro, me dijo, Pedro tú me amas, y le preguntó tres veces, para que nunca durara en su corazón Pedro de que tenía que amarlo a Dios por sobre todas las cosas Aleluya, Dios es nuestro refugio, como dice el coro allá, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiembla, tenemos que confiar, gloria sea al Señor Salmo 95 Vamos a, allí sentadito usted como está, léalo, porque con todo el respeto que se merece nuestro Abba, nuestro Padre maravilloso El Salmo 95 es un salmo por excelencia que invita al pueblo a adorar a Dios Dice la palabra de Dios allí, venir y aclamemos alegremente a Dios Yo quiero que en esta noche digan conmigo, alegremente Usted sabe que uno, si quiere aclamar, significa que la palabra aclamar es levantar el nombre de Dios Muchas veces nosotros nos perdemos esa bendición porque el enemigo es tan astuto que lo que él quiere es que nosotros tengamos siempre un semblante caído Que nosotros siempre estemos tristes Cuando una persona vive en un estado de tristeza es imposible levantar el nombre de Dios Amén Usted dice, dice que dice la palabra, dice venir Venir, usted tiene que hacer una invitación a su propia alma primeramente, a su propio espíritu, a su propia carne Y decirle, vení, vení primero nosotros mismos, vení, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a aclamar, aclamar, a levantar las voces en clamor Vamos a aclamar, vamos a aclamar a Dios, ¿pero cómo? Alegremente Después de aclamar a Dios, dice que cantemos con júbilo Cantar con júbilo No siempre tiene que ser, por ejemplo, tocar Como la gente espera que muchas veces hay una música rápida, pues eso es júbilo No, no La alabanza con júbilo es la alabanza que sale con fuerza dentro del corazón Esa es la alabanza con júbilo verdadera Porque muchas veces podemos escuchar Pero no sale nada de nuestra vida Pero cuando hay una alabanza verdadera, es posible que usted no tenga ningún instrumento en ese momento Pero hay una fuerza que sale de aquí, de su interior Hay una fuerza que empuja por salir Y solamente su lengua se convierte, como dice el salmita Se convierte como una pluma de escritor Y usted comienza a percibir palabras en el espíritu Y salen palabras y palabras como torrente por su boca Pero sale una palabra, ¿sabe de qué? Una palabra de poder, de exaltación a nuestro Dios Amén Usted sabe que el libro de los salmos, los salmos son Oraciones con música Los salmos significan oraciones con música Por eso que cuando uno aprende la importancia de la alabanza Aprende también que alabar a Dios con todo el corazón Es como si usted estuviera orando Pero nada más la diferencia, ¿cuál es? La música ¿Verdad? Que hay veces que oramos con música Y a veces oramos sin música Pero cuando usted ora con música Usted se convierte en un salmista delante de la presencia de Dios Aleluya Y eso es maravilloso Ahora fíjese lo que dice la palabra Dice Aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo ¿A quién? ¿A quién tenemos que cantar con júbilo? A la roca La palabra roca significa algo firme Algo que no se mueve Algo que es estable ¿Qué es nuestro Dios para nosotros? Es nuestra roca ¿A ver? Esto significa que no podemos conseguir En ningún lado la estabilidad Si no solamente en Dios Imagínese Los gobiernos La gente confía en la estabilidad de los gobiernos Muchos dicen No, si el gobierno está bien Yo voy a estar bien Pero de pronto el gobierno cae Y las masas caen Pero aquel que está Cimentado en la roca Que es Cristo Pueden caerse reinos Pueden caerse imperios Pero siempre esa persona permanecerá Porque así lo dice el Señor ¿Verdad? El que cree en mí Permanecerá para Para siempre Entonces cantemos Alabemos Aclamemos Cantemos con alegría A la roca de nuestra Salvación Versículo 2 Lleguemos delante De su presencia ¿A dónde que usted tiene que llegar Cuando viene a buscar a Dios? A la iglesia Y cuando usted está en su casa Buscándole a Dios ¿Qué es lo que usted tiene que? ¿Cuál es la meta que alcanzar? La presencia Sería conmigo La presencia Usted no puede parar No deje de orar Hay muchas veces Que el enemigo La carne misma Muchas veces Ustedes dicen Me voy a poner a orar aquí Pero de pronto Dice no siento nada No siento nada Mejor me paro No Siga Peleando Hasta que llegue A su presencia Aleluya Yo siempre miro La vida de Moisés Moisés es ese hombre Apasionado por Dios Un hombre lleno De querer estar En la presencia de Dios Pero pensamos Moisés siempre estuvo allí En la presencia de Dios Moisés estuvo lleno Venía brillante Pero usted cree Que fue fácil Para Moisés Él tuvo que esforzarse Él tuvo que subir No dice que Dios Bajó allí A donde estaba Dice que Él lo esperó Allá en la punta De la montaña Dios lo esperó Moisés ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Subir ¿Y qué es más fácil? Subir o bajar Entonces Cuando el Señor dice Venir ante su presencia Significa Que nos tiene que costar No dice la palabra de Dios Que tenemos que aprender ¿A qué? A sacrificar la carne ¿Qué es lo que es Sacrificar la carne? ¿Qué es lo que dice El apóstol Pablo? Dice Sacrifica tu carne Cuando dice el apóstol Pablo Ponla como sierva Muchas veces nuestra carne Es nuestra ama Es nuestro amo Ella nos dice Lo que tenemos que hacer Y no es así Nuestra carne Debe ser sirvienta ¿De quién? Del alma Y del espíritu Escuche bien ¿Qué tiene que ser la carne? ¿Qué tiene que ser la carne? Diga Tiene que ser una sirvienta ¿Amén? ¿De quién? Del espíritu Y si usted Quizás no No digo que usted no me cree Lo que usted quiere corroborarlo Puede leerlo en el libro de Romano Capítulo 8 ¿Qué dice la palabra? Dice En el libro de Gálatas Capítulo 5 Dice Esto pues digo Andar Andar En el espíritu Y no satisfagáis Los deseos ¿De quién? De la carne ¿Usted vio? ¿Por qué? Porque dice Porque ellos Entre sí ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hay Entre nuestra carne Y nuestro espíritu? ¿Hay una qué? Hay una batalla Hay una pelea Por eso es que nos cuesta A nosotros Cuando queremos llegar A la oración Cuando queremos buscar a Dios La gente dice ¡Wow! Pero me cuesta Muchas veces Como que una esposa Claro que le va a costar ¿Por qué? Porque la carne Se revela hermanos Nuestra carne No quiere Y va a pelear Porque no quiere Pero ahora Cuando usted le da Todo su ser Al espíritu santo Es el espíritu santo Ayúdame A adorar a mi Dios Yo quiero adorar Y usted busca En el espíritu El espíritu ¿Qué hace? Somete a la carne Alegría Pero si nosotros Dejamos que la carne Nos someta El espíritu ¿Qué va a pasar? Nunca vamos a poder Adorar A Dios de verdad Amén Amados hermanos Esta debe ser La meta En nuestro corazón Decir Señor Quiero llegar Ante Tu Presencia Llegar A tu presencia ¿Con qué? ¿Qué voy a traerle a Dios? ¿Se da cuenta? La palabra de Dios Dice que tenemos Que traer ¿Qué? Sacrificio ¿De qué? De nuevo Sacrificio ¿De qué? De alabanza ¿De qué? De labios Que testifiquen Pero miren La palabra que usa De nuevo digo Sacrificio ¿Qué es lo que es Sacrificar? ¿Ah? ¿Qué significa La palabra Sacrificar? ¿Alguna vez Usted ha visto Algún sacrificio? ¿Cuántos de los que estamos Aquí hemos visto Algún sacrificio ¿Alguna vez? Ayunando También el ayuno Un sacrificio Pero un sacrificio Que nosotros Hemos visto ¿Qué es lo que Estoy hablando ¿Sabe por qué Le digo esto? Porque hay muchas Personas que manejamos Muchas veces Conceptos Hablamos muchas veces Conceptos de la Biblia Y no nos entendemos Por eso es que Eso nos hace difícil También poder Entender ¿Qué es sacrificar? Sacrificar Significa Hacer ¿Qué significa Sacrificar? Significa Quitarle La vida A alguien ¿Se dio cuenta? Cada vez que Cada vez que usted Mata a un animalito Dice Me voy a comer Este chivito Me voy a comer Esto Usted va a comer Una gallita ¿Qué es lo que Le está haciendo a usted? La está sacrificando ¿Para qué? Para que eso Que usted está sacrificando Le resulte a usted ¿En qué? En beneficio En bendición A usted mismo Por eso dice La palabra De Dios Dice Sacrificar Vuestra carne ¿Para qué? Para que el Espíritu Pueda crecer Y después dice Dale traerle a Dios Dice Alabanzas Sacrificar Alabanzas Dice cantar Cánticos ¿No es? Pero ahí Cuando dice Sacrificio Los sacrificios Cuentan hermanos ¿Verdad que sí? No le costó Hablamos Cuando le dijo El Señor Hablamos Tráeme a tu hijo Le dijo ¿Verdad? Y venite a la punta De la montaña Y hace un altar Y le dice Sacrificar A tu hijo ¿Qué estaba haciendo Dios allí? Lo estaba probando Abraham ¿Verdad? Lo estaba probando También ¿A quién amaba más? ¿Ve? Fíjese Usted sabía Que lo que allá Estaba haciendo Dios Con Abraham Eran dos cosas Estaba probando El amor de Abraham Y estaba también Dejando un legado Un simbolismo De lo que iba a ser El padre Cuando enviara a Jesús ¿Verdad? Entonces nosotros Pero ve cuando Lo llama Abraham Y le dice Mira A este Isaac A quien tú Amas Entonces ¿Por qué me dijo El Señor? Tienes que sacrificar A Isaac Al que tú Amas Hermano Y yo creo Que eso En muchas maneras Se viene Se viene Muchas veces A nuestra vida Nosotros Tenemos que Vigilar Muchas cosas ¿Cuáles son las cosas Que nosotros Amamos más? Hay muchas cosas Que nosotros Los hombres Amamos Pero Muchas veces Esos amores A las cosas Excede Al amor De Dios De Dios Y ahí es cuando Vienen muchas veces Grandes cosas Y yo Como le digo A los hermanos Soy un hombre Que día a día Estoy aprendiendo Y espero en Dios Nunca poder decir Que lo sé todo Sino decirle Gracias Señor Porque cada día Puedo Aprender más Y más De ti Y yo creo Que muchas veces Se ha excedido Mi amor Hacia ciertas cosas Personas Y yo creo Que cuando eso pasa El Señor Va a venir a nuestra vida A decir Tú me estás amando Más a esto Que me estás amando A mí ¿Y qué va a pasar? Pues viene Dios A arreglar A una justa de cuenta Por eso Tenemos que amar A Dios Sobre todas Las cosas Amén Dice la palabra De Dios allí Porque Jehová Es Dios Grande Versículo 3 Porque Jehová Es Dios Grande Aleluya Una pregunta ¿Qué? ¿Cómo es el Dios Que nosotros le adoramos? Es un Dios No lo pase tan fácilmente A eso hermano Porque muchas veces Eso Como muchas veces Lo repetimos Como que al último Como que pierde su esencia No Dios es un Dios Grande Y por eso Es que nosotros Le adoramos Por eso le cantamos Amén Es un Dios Grande Dice Y rey Grande Sobre todos Los dioses Versículo 4 Porque en su mano Están Las profundidades De la tierra Y las alturas De los montes Son suyos Suyo también es El mar Pues Él lo hizo Y sus manos Formaron la tierra Versículo 6 Versículo 6 ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Venir Y la primer palabra Que aparece ¿Cuál es? Venir Y de ahí Adoremos Eso es lo que El Espíritu Santo Nos dice en esta noche Yo simplemente Quiero que me Adoren Y muchas veces Yo estaba pensando ¿Cuál es la intención Del Espíritu en esta noche? Porque muchas veces Nosotros decimos Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Pero es que La adoración No tiene que ver Con palabras Amados La adoración Tiene que ver Con Acciones Vamos a ver ¿Por qué le digo Acciones? Yo quiero que mire Aquí conmigo ¿Cómo dice La palabra de Dios? Dice allá Venir y adoremos Escuchen bien Después de la adoración Viene la expresión De la adoración ¿Cómo es que se adora? Dice Postrémonos Arrodillémonos Delante De Jehová Nuestro Hacedor Dios Más que palabras Son Acciones La adoración Más que palabras Son Acciones Aleluya Porque Él es nuestro Dios Nosotros El pueblo De su prado Y oveja De su mano Si oyeres Escuchen Si oyeres Hoy su voz No Endurezcáis Vuestro corazón Como en Merima Como en los días De Mazá En el desierto Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y Vieron mis obras Cuarenta años Estuve Estuve Disjustados Con la Nación De nuevo Lea esa parte Cuarenta Años Estuve Disjustado O sea Estaba Enojado Con la Nación Y dije Pueblo Es Que divaga De corazón Y no Han Conocido Mis Caminos Por tanto Juré En mi furor Que no Entraría En mi reposo En otra palabra Cuando nosotros Vemos aquí Esta declaración ¿Qué pasa Cuando nosotros No entendemos Lo que es Adorar a Dios? Nos exponemos ¿A qué? A que puedan pasar Muchos años Muchos tiempos Por eso dice La palabra de Dios Que usted lee La Biblia Y por ejemplo Dice que En los tiempos De los jueces Se habla De un periodo De tiempo Dice donde Dios había levantado Un hombre Para guiar al pueblo Después de que Este moría El pueblo ¿Qué hacía? Dejaba a Dios Dios levantaba Otro hombre Este se moría Y el pueblo Volvía A dejar a Dios Es un pueblo Que no Entendía Es un pueblo Que no conocía Los caminos De Dios Para poder conocer Los corazones Los caminos De Dios Inevitablemente Tenemos que ir A Dios Para que Él nos enseñe ¿Y cómo es que Llegamos a Dios? ¿A través de qué? De la adoración ¿Y cómo es que Nosotros buscamos La revelación De Dios En nuestra vida? Cuando nos Arrodillamos Cuando nos postramos Delante de su presencia Le decimos Señor Enseña Amén Y ahí Y ahí baja La bendición De Dios En nuestra vida Muchas veces Vamos a reír Vamos a llorar Vamos a sentir El fuego De su presencia Podemos comenzar A sentir muchas cosas Pero la mayoría De las veces Dios te puede traer Palabras a tu mente Palabras que tú conoces En tu corazón De la Biblia Entonces Dios Te está hablando Algo en ese momento Amén Hermanos hermanos Quiero que lleve Esto en su corazón ¿Qué dije? ¿Qué significa La palabra adorar? Significa Alguien que ama En extremo Recuerden Lo que El Señor Habló con Pedro ¿Cuántas veces Le dijo el Señor A Pedro si lo amaba? Tres Veces Amén Y así mismo Dios se va a acercar A nuestra vida Tantas veces Él pueda A recordarnos Tú me amas Tú me amas Tú me amas Cuando escuchemos eso Cuando Dios Reclame su amor Es una seña Que posiblemente Nos estamos desviando Del camión De la adoración Es para advertirnos No pierdas El enfoque De mi amor No pierdas El enfoque De la adoración Amén Dios nos bendiga En esta noche Vamos a orar Yo quiero que Allí donde usted está Si usted tiene Alguien a su lado Puedamos Hacer Una oración En cadena Y vamos a orar Por la mamá De nuestro hermano Emilio Aguilar La señora Está allí Afectada Está internada Todavía La van a mover Me estaba hablando Esta tarde Que la van a mover A otro hospital Porque en el lugar Donde está No le hacen nada Y vamos a orar En esta noche Vamos a pedirle A Dios Como le digo En este momento ¿A dónde vamos a ir? Cuando los médicos Le dicen a usted No, es que no podemos Hacer nada ¿A dónde vamos a ir? Cuando los médicos Los que han estudiado Nosotros muchas veces Vamos a ir Para que nos digan Le dicen Miren No sabemos Que tienen No sabemos ¿Dónde vamos a ir? Al único A Dios Amén Así que oramos Seguimos orando Hermano Y no sé Si tienen Lavor En esta noche Alguna petición Antes que nos vayamos Vamos a orar A ver Nuestra hermana Vamos a orar Por Félix A ver ¿Cómo estás? ¿Estás enfermito? Un poco enfermo Amén Vamos a orar Por Félix En esta noche Amén Gloria a Dios Por Félix Vamos a orar Gloria a Dios ¿Por quién más? Vamos a orar Por nuestro hermano Francisco ¿Saben? Vamos a orar Por nuestra hermana Jenny Vamos a orar Por todos los hermanos También Que no pueden llegar ¿No? Los días más Están haciendo Diferentes actividades Hay unos que trabajan Otros que se les presentan En algunas situaciones También no pueden llegar Vamos a orar Por ellos Amén Porque si ellos No pueden llegar Podemos llegar Nosotros Amén Por Sergio Tarax Sergio Tarax Sí Él Lo Lo agarraron Cuatro personas Y lo pegaron Lo golpearon Lo golpearon Vamos a orar Por Sergio Tarax Amén Vamos a orar Por esta muchacha Elena Amén Vamos a seguir orando Por nuestra hermana Nancy Vamos a seguir orando Por cada Por la familia También de nuestra hermana Marta Amén Por el esposo Por Iván En definitiva Vamos a orar Por todos En esta noche Amén Para que Dios Nos guarde Nos ponemos en comunión Allí en que usted está Oremos a Dios Padre En esta noche Venimos delante De tu santa Divina presencia Señor Te doy gracias Porque tú permites Señor amado Que podamos Entender tu palabra Tú nos has dicho En esta hora Tan solamente Adórenme Y la adoración Trae Muchas bendiciones Señor amado El bendito sea El hombre Bendito sea La mujer Bendita sea El joven El niño El anciano Bendito sean Todos aquellos Que te adoran Pero que lo hacen No de labios Sino de corazón Y con su espíritu Padre En esta noche Señor amado Antes de que nosotros Podamos mencionar Las peticiones En nuestra boca Tú conoces Tú eres Dios grande Tú sabes Todas las cosas Como dijo El apóstol Pedro Tú Sabes Todas Las cosas Pero en esta noche Estamos aquí Para interceder Para aclamar Y te pido Dios Aleluya Que tú puedas Señor Llegar hasta allá Donde está Nuestra Dama Ya Nuestra amiga Nuestra hermana Lola Padre De Aguilar Te pedimos Dios Aleluya Que donde quiera Que ella esté En esta hora Señor Mira Señor Que está Señor amado Por aquel cuadro Señor Dios Sí Padre Señor amado Si fuera Una mal Una maldad Que le han hecho Padre Si fuera Algo malo Señor amado Como la atadura Espiritual Ya que los médicos Dicen que no pueden Encontrar nada Pero ella está Ya grave Señor Te pedimos En esta noche Señor amado Aleluya Padre Hay poder En el nombre De Jesús Y sabemos Que el nombre De Jesús Puede romper Y debaratar Señor En fe Puede romper Y debaratar Cualquier obra Del malino Señor Te pido En el nombre De Jesucristo De Nazaret Que cualquier Conjuro Señor Que le hayan Hecho Nuestro hermano Que cualquier Situación Que hayan Tirado Señor En el mar O hayan Enterrado En cualquier sitio Puede explotar Y perder Su poder Dios mío Dios Tú eres Dios Poderoso Señor Amado Dios Sobre toda La tierra Padre Las almas Son tuyas Dice Tu palabra Mías Son todas Las almas Mira Señor Que Lola Tiene un alma Señor Permite Que Lola Señor Amado Pueda primero Reconocerte A ti Que pueda Venir Alguien Señor Un enviado Tuyo Una enviada Tuya Señor Que le Abre A Lola Padre Y que ella Pueda Señor Amado Recibir Tu palabra Y la Administración Señor Que tú Le envías Oramos Nosotros Creyendo Señor Por la Fe Que Porque Para el que Cree Señor Y tiene Fe Señor No hay Distancia No hay Límites Padre Venimos a ti Pidiéndote Por ella En esta noche Te pedimos Dios Aleluya Que cualquier Enfermedad Que tengas Señor Por amor A tu Nombre Señor Tú eres Dios Y tú Si sabes Todas las Cosas Si está En tu Voluntad Proveer De más Año De vida O has Decidido Recogerla Dios Te pido Dios Aleluya Que sea Tu Voluntad Pero nosotros Siempre Oramos Señor Amado Creyendo Que tu Voluntad Será Lo mejor Padre Yo te pido En esta noche Señor Amado Por la vida Señor De Sergio Taraz Mira este Joven Que ha sido Señor Amado Violentado Ha sido Golpeado Señor Amado Aleluya Mira cualquier Trauma Señor Psicológico Que haya quedado Cualquier Trauma En su cuerpo Padre Mío Te pido Te pido En el nombre De Jesús Que tu Pases Tu Poderosa Amado Señor Amado De mucho Y que le Ayude Señor A ser Padre Te ruego En el nombre De Jesús Padre De la misma Manera Señor En esta noche Venimos Delante De ti Señor Clamando Por Félix En esta noche Padre Félix Está aquí Presente Con los Ojos Y te ha Pedido Señor Quiero Que Oren Por mí Se siente Un poco Delicado De salud Padre Yo te pido Señor Ponga Tu Poderosa Manos Señor Di La palabra Sobre Este Varón Este Varón Señor Amado Aleluya Que se Acerca A ti Creyendo Era Venido Como Vino Señor El Ciego Martineo Como Vino Señor Amado Aquellos Como La mujer Del Flujo De sangre Como Todos Aquellos Que Tenían La Enfermedad Señor Se Acercaron Padre Viene Hoy En esta Noche Diciendo Señor Sáname Padre Si es Tu Voluntad Padre Mío Y yo Sé Que Tu Voluntad Es Sanar Tú Nos Has Dicho Eso Señor Jesús Padre Te Ruego En esta Noche Por Aquellos Hermanos Dios Aleluya Padre Que Están Hospital Al lado Señor En el Hospital Hospitalizados Que Están Allá Señor Como Nuestra Hermana Elena Señor Amado Aleluya Como Nuestro Hermano Señor Amado Francisco Que Te Doy Gracias Que Ya En su Esposa Jane Y sus Hijos Te Pedimos Dios Eterno Aleluya Que No Te Olvides Señor Aquellos Que Están En los Hospitales Aquellos Que Están Desahuciados Señor Amado Aleluya Aquellos Señor Amado Aleluya Que No Tienen Señor Ni Siquiera Un Familiar Aquí En este País Y Están Abandonados Prácticamente Señor Amado En los Hospitales En los Clínicos Padre Yo Te Ruego En el De Jesús Tú No Abandonas Al Hombre Como Hemos Cantado En esta Noche Tú Nos Haces Tan Feliz Señor Hoy Nosotros También Andamos Agobiados Andamos Sin Fe Sin Esperanza Y Sin Ti Señor En Este Mundo Pero Tú Tuviste Misericordia Y Has Traído Felicidad A Nuestra Vida Te Pedimos Señor Por Aquellos Que Todavía La Luz Del Evangelio No Se Le Ha revelado Su Vida Te Pedimos Dios Para Que Tú Puedas Señor Amado Alcanzar A Nuestros Familiares Que Tú Puedas Alcanzar A Nuestros Amigos Señor A Todos Nuestros Parientes Padre Te Rogamos En Esta Noche También Por Aquellos Que Están A Través De Las Redes Sociales En Este Culto De Oración Y Ellos Están Clamando Están Pidiendo También En Esta Hora Por Sus Necesidades Padre Te Ruego Señor Amado Vaya Señor Amado Cada Una De Estas Personas Delante De Tu Presencia Y Tú Les Puedas Bendecir Grande Poderosamente Padre En Esta Noche Señor Amado Te Damos Gracias Por Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Presente Te Damos Gracias Señor Amado Aleluya Por Que Hemos Podido Llegar Hasta Este Lugar Por Tu Misericordia Te Rogamos Señor Amado Que Llenes El Alba De Cada Uno De Los Que Están Aquí Te Damos Gracias Señor Por La Vida De Nuestra Hermana Ernestina Que También Está De Fiesta De Cumpleaños Señor Bendísela Señor Amado Y Permite Dios Amado Que Venga Felicidad Su Corazón Y Que Tú Puedas Señor Amado Concederle Las Los Que Están Aquí Señor Amado Y Los Que Están Allí Señor En Guatemala Te Pedimos Señor Amado En El Nombre De Jesús De Nazaret Por Cada Hermano Señor Amado Por La Familia De Nuestra Hermana Señor Amado Aleluya Nieves En Esta Noche Por Sus Hijos Por Sus Nietos Por Los Que Están Aquí Por Los Que Están Allá Señor Amado Te Rogamos Señor Amado Por La Familia De Edwin Señor Amado De Su Esposa Por Los Que Están Aquí Los Que Están Allá Por La Vida Señor Amado De Los Hermanos Tarak Señor Amado Padre Santo De Rudy De Nuestro Hermano Byron Por La Familia De Nuestra Hermana Romelia Por La Familia De Nuestra Hermana Érica Señor Los Que Están Aquí Los Que Están Allá Señor Oramos Por La Vida Y La Familia También Aleluya De Nuestro Hermano José Estrada Por Los Que Están Aquí Los Que Están Allá Señor Oramos Señor Amado Por Cada Uno De Los Que Estamos Aquí En Esta Noche Padre Mío Por Nombre Señor De Los Que Estamos Aquí Y De Los Que Están Allá En Nuestros Países Dios Mío Te Ruego Señor Amado Que Tú Sólo Tú Eres El Único Tú Eres El Único Dios Mío Tú Eres El Único Que Puedes Poner Tu Mano Señor Sobre La Vida Nuestra Y Salamos Ayuda Señor Amado Nuestro Hermano Nancy A recuperarse A Nuestra Hermana Clara También Señor Amado Ayuda Señor Amado En el Nombre De Jesús A La Familia De Nuestra Hermana Clara Señor Aleluya Bendice Sus Hijos Padre Ayúdales Señor Amado Aleluya Y Te Ruego Dios Eterno Padre En Esta Hora Por Todas Aquellas Personas Señor Amado Que Están En Este País Completamente Solos Y No Tienen A Nadie Imploramos Por Aquellos Que Están En El Cruce De La Frontera Señor Oramos Por Aquellos Que Traen Señor Esperanza Y Están En Medio De Esa Noche Estiéndele Tu Mano Señor Y Bendícelos Grandemente A Ellos También Padre Mío Te Rogamos Por La Crisis Que Hay En Venezuela Mira Señor Van Más De 200 Niños Muertos Señor Amado Señor Te Rogamos Misericordia Sobre Esa Nación Te Pedimos Dios Mío Señor Amado No Desatienda La Voz De Tu Pueblo En Venezuela Aquellos Que Claman A Ti Señor Amado Aleluya Implorándote Día A Día Por Venezuela Y No Solamente Por Venezuela Sino Por Cada Nación De Este Mundo Padre Oramos Aún Por El Gobierno De Los Estados Unidos Oramos Señor Amado Por Aquellos Que Están En Eminencia Te Rogamos Señor Amado Tu Hablando De Su Corazón Y Como Dice Tu Palabra En Esta noche Que Ellos Puedan Escuchar Tu Voz Y Que Cuando Escuchen Tu Voz No Endurezcan Sus Corazones Padre Establece Tu Voluntad En Este Lugar Y En Todos Los Lugares Del Lugo Padre En Esta Noche Vamos A Salir De Este Lugar Más No De Tu Presencia No Sabemos Que Nos Haces De Parada El Día De Mañana No Sabemos Que Vendrán El Resto De Esta Semana Pero Te Pedimos Señor Y Creemos Y Confiamos Y Nos Has Dado Una Palabra Señor Amado Muchas Promesas Que Tu Estarías Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Padre Por Lo Tanto Te Ruego Señor Amado Que Esa Promesa Se Haga Realidad En Nuestras Vidas En El Nombre Poderoso Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo En Iglesia De Dios Dice Amén Que Significa Así Sea Y Como Dice El Libro De Apocalipsis A un Dios Le Añada Incienso A Estas Oraciones Amén Dios Le Bendiga Dios Le Guarde Y Que La Paz Del Señor Este Con Cada Uno De Nos Todos